Saludos a todos, soy Isa Gadala y estoy en Adoración Real. ¿Qué significa la adoración para ti y qué significa la adoración a través de las Escrituras? ¿Puedes compartir eso otra vez con nosotros, por favor? La adoración es obediencia. El profeta Samuel dijo que es mayor la obediencia que los sacrificios. Pero el Señor se derrite el corazón. El Padre se derrite cuando la obediencia y el sacrificio nosotros lo convertimos en nuestro deleite. Por eso que la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero cuando estás sumergido en sumisión, sumisión es voluntariamente, es subordinación voluntaria. Cuando estás sumergido en la presencia de Dios, esas peticiones tuyas mueren y se vuelven una entrega. Y ahí entonces comienza a dar adoración en espíritu y en verdad. ¿Puedes compartir un testimonio de tu vida donde te has visto que tenías que sacrificar algo para poder agradar al Señor? Aún si los medios de la persona te dicen, no hace sentido, pero tú sabes en tu corazón que es una forma de adorar al Señor. Háblanos un poquito más de eso. Ya lo hice, ya sacrifiqué todo lo que era mi carrera antes. Yo vengo de hacer música secular. La música es de Dios. Dios creó la música. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Pero vale la pena al final tú hacer todo eso para Dios. Y hay personas que nos están viendo a través de estos medios que saben que yo lo he llamado a hacer, adorarlo a Él y exaltarlo a Él con todos sus medios, con todos sus talentos. Háblale a esos muchachos, a esos jóvenes, a esos hombres, a esas mujeres que están batallando ahora mismo con una decisión de sacrificar algo. Porque a veces el proceso no es fácil, pero sabemos que en nuestro corazón estamos bien con Dios. Amén, así es. Dijo Jesús, de boca me honran, pero su corazón está lejos. A veces nosotros queremos hacer algo para impactar personas, para llegar a una canción número uno, para popularidad. Pero lamentablemente si va vacía y no sana a quebrantados, sino libera a cautivos, entonces es una adoración en vana. Para llegar al corazón de Padre tenemos que conectar primero con el corazón, nuestro espíritu con su espíritu y ser uno. Entonces Él te va a usar con poder. Déjate usar y pasa presencia con Dios. Gracias por compartir ese testimonio porque sabemos que aquí no fue fácil. Y a veces nosotros queremos hacer cosas para glorificar a nosotros mismos. A veces queremos seguir la corriente, ¿verdad? Y Dios nos llama a hacer algo y a ser obediente. Y aunque no es fácil, sabemos que Dios es fiel para cumplir su promesa. Tú sabes. Gracias. Gracias a ti. Tú sabes algo, quiero decir algo, aparte que habla de la fidelidad. Ahora, recordemos que el secreto de la fidelidad es ser grande en lo pequeñito. Y ahí es que dice la palabra, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Esas capacidades, ese talento que el Señor te ha dado, va a ensanchar tu territorio cuando tú seas fiel a su palabra. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Isa Gadala. Isa con doble S, Gadala. Ahí mismo. Y también mi música está en todas las plataformas. Perfecto. Gracias por todo. 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 Gracias por todo.